Hola, bienvenidos todos a mi canal. Yo soy Mari Regoza. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si no estás suscrito, por favor que compartas mis videos, le des like. Eso me ayuda mucho para que mi canal crezca. Hoy les traigo un video, no de una receta, sino la remodelación de mi cocina. Creo que es importante porque mi cocina forma parte de mi canal, que es donde les hago todas las recetas deliciosas que les comparto. Espero que les guste mi video y lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!